Autoridades de la Secretaría General de Gobierno deben dialogar con los habitantes de los tres municipios donde la pasada elección del 6 de junio no se pudo realizar para que las elecciones extraordinarias de 3 de abril se realicen sin ningún contratiempo. Pues hay agendas sociales que tienen que ser atendidas en lo inmediato para que haya condiciones y podamos avanzar en la organización de los comicios. Cabe mencionar que en estos tres municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Siltepec no permitieron la instalación de casillas ni el ingreso de personal del Instituto Nacional Electoral para capacitar a funcionarios de casilla. En el Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa también habrá elección extraordinaria el 3 de abril. En dichos municipios sí hubo elecciones el 6 de junio, pero hubo actos de violencia como quema de urnas, robo de casillas y asesinatos, por lo que las elecciones se suspendieron y se declararon inconclusas. En los seis municipios se tendrá que garantizar condiciones de seguridad con la finalidad de que la ciudadanía acuda a emitir el sufragio y únicamente estaría pendiente la elección de Occhú, que permanece en la cancha del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y Belisario Domínguez, que permanece en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una controversia entre Chiapas y Oaxaca, por una disputa territorial de los Chimalapas. Claudia Lobatón, Meganoticias.